Hola, buenos días. Soy Jaime Sánchez Galeana. Cursé mi estudio en el Colegio San Antonio, tanto de primaria como parte del bachiller. Luego ya pasé a otros colegios. Mi formación profesional la hice en Cádiz, donde cursé estudio de marino mercante, profesión que estuve ejerciendo durante 37 años. Me jubilé ya. Me jubilé los últimos 15, estuve ejerciendo de capitán, en distintos barcos y en distintas compañías. Me casé aquí en Marto, tuve dos hijos, los cuales cursaron también sus estudios, tanto Carmen como Jaime, en el Colegio San Antonio. Y, bueno, ahora jubilado ya, sigo vinculado a la Iglesia en su faceta de caridad. Estoy trabajando como voluntario en Cáritas y en cierto punto por ahí sigo vinculado al colegio, del cual tengo muy buenos amigos y muy buenos recuerdos, tanto en el profesorado como en mis compañeros. Del profesorado podría nombrar a muchos, que los sigo apreciando, al padre Alejandro, al padre Antonio, el padre Carretero, el padre Aveo. Quizá con el que más sintonía tuve fue precisamente con el portero, Fray Alonso, con el cual la seguí manteniendo cuando lo destinaron en Granada. Y nada, quiero decir que sigo siendo Colegio San Antonio. своísmo la teoría de la iglesia. Por favor, Mujerhip Fr föret